Si como estáis, como estáis, como estáis todos, tenemos un nuevo nuevo video de Kibandian Ahorita vamos a reaccionar al ultimo mod que voy a subir de Friendly Night Funky Si, porque ya he subido demasiados mods de Friendly Night Funky que ya es momento de cambiar de otro lado Que este será el mod definitivo Hoy será el ultimo que voy a reaccionar Si, se que es una pena porque me encantaba subir mods de reaccionar al mod de Friendly Night Funky Pero ahorita ya es el momento Pero este va a ser un video super épico Se los recomiendo, no vayas de sesión Bueno chicos, ahi nos vemos Bueno chicos, ahi esta ¡Cabllo! ¡Estoy! a ver chicos, voy a leerlos si chicos, esta en español en español latino ¿no has visto a Scoop por ahí? bebo oh dios mio, no me ha gustado bebo, canta de nuevo si puedes escuchar, esta bien, aqui vamos no, ahi esta ahi esta cancion ahi esta que fue la cancion no, ahi esta cancion no, ahi esta cancion no, ahi esta cancion buenisima, por dios venga, eso es como recordar a mi infancia cuando veía la serie de Scoop Scoop es mi mejor amigo, sabes? hemos estado juntos durante los ultimos 70 años, estuvimos viviendo cuanto tenia, no se piensa pero eso es lo que me queda pero es el unico que me queda bebe va yo voy a hacer algo que he ruido ah ah que? eso es algo nuevo lo sacó ahora ya no puedo hacer que no no puedo hacer que no que podría pasar siempre a esto que no que se preocupa ¡Suscríbete al canal! 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 No perdió, eso es algo bueno No perdió, eso es algo bueno No, 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 no No, 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 no No, 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 no Increíble Wow Fue emocionante Ah, Scooby Scooby, ¿dónde estabas? No lo sé, Saúl, ¿qué conocí? Yo el meteodermo Tengo que recibir un músculo Antimor el productor ¿Qué? ¿Qué pasa tú? ¿Mustro? Sí ¿Qué? Espera, ¿estás hablando de ella? Ella es totalmente puja, hombre Es que... ¿Qué? Ah, mató el Scoo Ah Oh, oh Oh, oh Ya y ahora está molesto Ahora sí está sin luz ¿Va a pasar? ¿Va a pasar? ¿Va a pasar? ¿Aquí está llamada? ¿Se pasó algo? ¿Aquí está llamada? Oh no, eso podría dificultar las cosas. Oh oh, tiene una cara enojado y un brillo. Agua, rojo. Final. Oh no. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que matar a Scoob? Ahora sí se volverá mucho más difícil. ¿Ah? Se va a voltear para rapear, ¿no? ¡A la mierda! ¡Ah! ¡Eto es luchazo! ¡No! ¡Lucha! ¡Por Dios! ¿Qué había hecho? ¡No! ¡No! ¿No! ¡Ah! ¡Me pierdo! ¡Me pierdo! ¡Por favor! ¡No te puedo hacer ejercicio! ¡Me pierdo! ¡Queda aquí! ¡Vamos! ¡Toy 3! ¡Vamos! ¡Toy 3! ¡Aquí puede! ¡Vamos! ¡Vamos a ti! ¡Vamos! ¡Vamos a ti! ¡No te puedo hacer ejercicio! ¡Vamos! ¡No te puedo hacer ejercicio! ¡Vamos! la última atacada, una de las más pequeñas instintas, pegaciones y la otra, una de las más pequeñas instintas, pegaciones ¡Ay, lo hizo! ¡Balú! ¡Ay, qué milagro! ¡Que no perdió! ¿Ahora qué va a pasar después? ¿Lo matará o algo? ¿O matará a la novia? ¿Mmm? ¿Qué? ¡Amazing! ¡Asombroso! ¡Ah! ¡Grabbelo que la mano! ¡Que! ¡Que está acá, ¿eh? ¡Ah! Una vez que le estáis estando aquí, ¿eh? ¡Que! ¡Que estáis estando! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh oh! ¿Eh? ¿Se fueron? ¡Sí! ¡Terminó! ¡Wow! ¡Qué emocionante! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!